Hola, ¿qué tal? El día de hoy les quiero platicar sobre el hipotiroidismo. Es una condición, una enfermedad endocrina que se da con mucha frecuencia. La tiroides es una glándula que nos permite tener una serie de hormonas para el balance completo del organismo o del cuerpo y en ocasiones cuando está baja en su función puede estar generando alteraciones en todo el cuerpo. Hay muchas mujeres que se dan cuenta de acuerdo a sus síntomas, hay mujeres que no les da síntomas tan evidentes, sin embargo pueden estar cursando con hipotiroidismo. Es muy frecuente que existan alteraciones en la ovulación, alteraciones para lograr el embarazo cuando existen alteraciones en esta glándula, en la tiroides. Entonces el hipotiroidismo puede ajustarse, puede llevar un tratamiento para posteriormente buscar el embarazo, buscar tener un bebé. Hay ocasiones en que se inquietan, se estresan, piensan que el hipotiroidismo va a ser un impedimento. Afortunadamente se puede llevar tratamiento, este tratamiento es muy sencillo, obviamente tiene que ser evaluado por un especialista, de preferencia un endocrinólogo, un ginecoendocrino, que nos permita balancear nuevamente el nivel hormonal y de esta manera se pueda buscar el embarazo o el bebé como tal. Entonces al acercarse con nosotros podemos llevar este nivel hormonal y al mismo tiempo estar llevando un tratamiento para la búsqueda de bebé. Uno de los mejores tratamientos es el tratamiento de fertilización in vitro porque nos va a permitir llegar directo hacia la búsqueda de óvulos, óvulos fuertes. Estos óvulos sean fecundados con el espermatozoide y de ahí pueda venir un embrión y un futuro bebé. Acércate con nosotros.